Eh, aquello ya estoy empezando a grabar, esperaros a estos momentos. Ahí hay sitio, allí hay sitio también, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! Treinta, treinta, Andrea, treinta. Treinta, sí. Y tenéis dos intentos. Si a la primera hacéis treinta, no hay que hacer segundo. ¡Gracias! 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 Eh, si queréis, hay más espacio por allí. Pero hasta donde estáis, ¿qué estáis? ¡Gracias! 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 A ver, si en el primer intento hacéis todo, el segundo intento me lo salto. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente, ¿no? 15, ¿no? 15-2 ¿こ one gota? Sí, sí... Ahora sí... Gracias. 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 Es que mira, ven por aquí para que vean. Tienen aquí todo ese trozo y todo ese trozo. Y mira como están y no allí, quedan asomate y es que está ahí un mogollón. Ya, ya, ya. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Guilar! ¿Qué veas? ¡Guilar! ¿Viel de acero hace? ¿Que veas? ¿Cuáles más difíciles? Es que no, es que no sé. Veámosle a ver, Mario. Nada. ¿Y qué va a hacer? ¡Mario! ¿Listo? Listo. Listo. Bien. Bien. Lo que les han abえる a mi mañana, quien le quiere ver en serio. Otra冒 estación del fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!